Hola a todos, soy Ignacio Pedrosa García, profesor asistente de la Universidad de Estudios Internacionales de Kanda, en Japón. Muchas gracias por la invitación al II Congreso Paraguayo de Lingüística Aplicada. Y en esta ponencia voy a hablar sobre una investigación de lingüística que he realizado con título de Concepciones del Registro Lingüístico Coloquial por Estudiantes Japoneses de L. Para continuar, la pertenencia de este estudio de investigación formó parte de una motivación de reformación sociolingüística de la disciplina de la pragmática, en la que se estudia un área indisociable entre el lenguaje y cultura, en este caso el lenguaje coloquial o, de adelante, los coloquialismos. En esta forma, revisamos las teorías precedentes en torno a la aplicación de metodologías de implicación didáctica hacia el alumno para fomentar sus capacidades comunicativas en el idioma meta, en este caso en el español. Y nos centramos en el aprendizaje de elementos coloquiales. El objetivo general de este estudio fue examinar el conocimiento general que tienen los alumnos japoneses de nivel B1 sobre el lenguaje coloquial y como un plan de acción en el aula mejoró sus habilidades sociolingüísticas en un contexto de lengua materna para ellos, en este caso el japonés. Los objetivos específicos que cumplimos en esta investigación de estudio fue analizar si las expresiones coloquiales pueden mejorar las habilidades comunicativas de sus estudiantes y si explorar el nivel de competencia comunicativa sobre las frases coloquiales en el nivel B1. Así como analizar y comparar el nivel de conocimiento que tienen del lenguaje coloquial los estudiantes japoneses y observar si se formaba alguna mejoría entre los dos periodos de enseñanza. Bien, para entrar un poco en detalle, vamos a hablar sobre el lenguaje coloquial. Tenemos dos reafirmaciones por ambos autores, una de Briz y otra de Trimastuti. Bien, la primera es que el registro informal se caracteriza por la revelación social o funcional e igualdad entre los interlocutores. La relación vicencial de proximidad, el marco de interacción familiar o cotidiano, la temática no especializada o cotidiana y la finalidad personal, ausencia de planificación y tono informal. Y por otro lado tenemos otra definición. Las conversaciones reales entre nativos de una lengua que muestran diferentes aspectos de tipo comunicativo propios de su lenguaje y cultura y stacks que se ven determinadas por el registro en el que se emplea. Bien, por otro lado, tenemos que hablar, para no hacer cabida en los coloquialismos, sobre la fraseología lingüística. En este caso, según la ADRAE, es una serie de locuciones, modismos, dichos y frases hechas, las que cumplen el repertorio o la categorización de coloquialismos. Y se usan de forma común y que expresan una sentencia de modo proverbio. Por ejemplo, tenemos, es un lince, duerme como un lirón, es el año de la tana, barder como troya. Esos son algunos ejemplos del lenguaje coloquial. Bien, otros parámetros que nos muestra Breed, autor también muy remarcado en pragmática, es los del lenguaje coloquial. En este caso, tienen que cubrir seis máximas, que son el nivel de habla basado en la situación, que afecta a los interlocutores de cada lengua, carece de homogeneidad en lo relativo a lo pragmático, aparece en lo oral y también en lo escrito y también se manifiesta en diferentes tipos de discurso. Bien, en este caso, la aplicación en el aula de L, de español como lengua extranjera, los coloquialismos carecían de mucha función didáctica y no se han promulgado como propuesta de desarrollo en la educación del español como lengua extranjera, cosa que tanteamos en este estudio. Y sobre esto, el aprendizaje como lengua extranjera, pues, depende en gran medida de desarrollar las habilidades, comunicativas del alumno. Y en concreto, el español coloquial desempeña un papel importante para poder entender esos patrones culturales. Y el profesor es el intermediador cultural que debe explicar el uso adecuado de ese lenguaje coloquial. Bien, también ese dominio de la lengua se manifiesta también en el dominio de otros registros. Están en concordancia y de forma correcta en adecuación con el uso de una situación pragmática que se dé en un contexto comunicativo eficaz. Bien, el estado de la cuestión en este caso fueron a raíz de otros trabajos que analizaron también el lenguaje coloquial que encontramos una serie de autores que trabajaron con el análisis pragmalingüístico del lenguaje coloquial, otros con metáforas conceptuales de los coloquialismos, otros con la competencia comunicativa del lenguaje coloquial y otros con la instrucción del coloquialismo. Bien, aún así hace falta, o no existen todavía, suficientes estudios relativos a esta rama o esta sede de la lingüística, que es el lenguaje coloquial. Bien, las preguntas de investigación que promulgaron este estudio fueron las de ¿Potencia la instrucción del lenguaje coloquial la competencia comunicativa de los estudiantes japoneses de L de nivel B1? ¿Qué nivel de conocimiento tienen los estudiantes de nivel B1 de la fraseología coloquial española? ¿Y qué diferencias existen de conocimiento de coloquialismos de los estudiantes B1 entre periodos de acción en el aula? Bien, el diseño de la investigación fue de tipología mixta, tanto cuantitativa como cualitativa, y se trata de un estudio longitudinal de diseño descriptivo y contrastivo. Tomamos en cuenta 25 participantes que eran estudiantes de nivel B1 de la Universidad de Estudios Internacionales de Kanda, en un rango de edad de 18 a 24 años. La herramienta fue originada por Almomani, una extracción de 12 ítems o preguntas, y fue adaptada por el investigador. Bien, en este estudio tuvimos las siguientes variables que tomamos en cuenta. Fueron los dependientes e independientes, en este caso los fraseologismos coloquiales, frases hechas, modismos, dichos y locuciones, tres por categoría, y un periodo de aplicación didáctica a los fraseologismos que tuvimos el primer y segundo periodo, en los que variaron los resultados. Bien, a raíz de nuestros resultados, creamos un corpus lingüístico con las diferentes fraseologías que vimos anteriormente, esas tres categorías. Bien, aquí tenemos frases hechas y modismos. Bien, tenemos algunos de los ejemplos que se dictan por algunos de los estudiantes. Y aquí tenemos dichos y locuciones. Bien, también numerados, etiquetados lingüísticamente por el investigador, en este caso. Y así también vemos las concepciones que tenían los estudiantes a raíz del uso o desconocimiento de estas concepciones fraseológicas. Bien, aquí vemos los resultados generales entre el primer y el último periodo, antes de someterse al último examen. Y vemos que en el segundo periodo tuvieron un conocimiento mucho más maduro e interpretativo, y del conocimiento semántico de estas fraseologías coloquiales. Bien, este fue los estadísticos descriptivos según el número de aciertos. Vemos que las locuciones aquí fueron entre el 12 y los modismos entre el 14, de las que más se situaron en las que aumentaron en el último periodo. Bien, y aquí tenemos de manera detallada los resultados cuantitativos de ambos periodos. En dicho periodo, como es el primero, los modismos fueron acrecentando, y por último las locuciones fueron las mayoritarias en las que los alumnos emplearon de mayor eficacia y con mejor comunicación, y asentaron en su dictamen lingüístico-mental. Bien, a raíz de estos resultados proponemos las siguientes interpretaciones de los resultados según las preguntas de investigación. A la primera pregunta de investigación, si la potencia de instrucción del lenguaje coloquial tiene interés en la competencia comunicativa de los estudiantes japoneses desde el nivel B1, si aumentó el nivel de expresividad a la hora de formular oraciones más complejas, los estudiantes se relacionaron más entre grupos, al terminar el segundo periodo hubo un incremento en expresión comunicativa y sin llevarlos al error pragmático, y así como un comportamiento sociopragmático parecido a la comunidad meta. En la segunda pregunta de investigación, sobre qué nivel de conocimiento tienen los estudiantes en el nivel B1 sobre la frasología coloquial española, cuando se realizó la primera sesión del primer nivel era palpable inferior, y solo hubo un pico en cuanto al conocimiento de locuciones españolas. Los estudiantes al final de la última sesión comprendieron satisfactoriamente la frasología lingüística coloquial española, y así los coloquialismos que asumieron en mayor porcentaje fueron los dichos y las locuciones, quedando en mayor dificultad la adquisición, las frases hechas y los modismos. Y a la última pregunta de investigación, ¿qué diferencia sobre el conocimiento coloquialismos de los estudiantes del B1 existieron entre periodos? Pues en un caso existen divergencias en cuanto al entendimiento inicial, las locuciones fueron más fáciles de adquirir, y después de la última sesión, al finalizar la visualización de los fragmentos de la serie presentada, el grupo B1 afianzaron su interpretorio lingüístico de los modismos, y frases hechas con mayor facilidad de los dichos y las locuciones. Y por último, los estudiantes asumieron la dificultad del aprendizaje de los coloquialismos, al no ser un asunto baladí, y vieron que esos elementos eran esenciales en su aprendizaje para una mayor comunicación eficaz en la lengua meta. Bien, el estudio tuvo unas limitaciones en cuanto al tamaño recio de los informantes, los informantes no contrastaron con grupos equitativos, y también el usador cuestionario propuso algunas dificultades, porque no pueden ser a lo mejor las respuestas suficientemente naturales. No se empleó otra herramienta que deshaga lugar a la conversación para atenuar o tener en consideración otros elementos pragmalingüísticos, y la falta de otros trabajos empíricos, como que ya mencionamos antes, para contrastar con estudiantes japoneses de L. Bien, en cuanto a las conclusiones, las aportaciones de ese estudio retuvieron una visión general de las conceptualizaciones de los coloquialismos, fue una descripción precisa del perfil del estudiante de Japón, y en cuanto a los coloquialismos, también se obtuvo una medición cultural entre convenciones operativas del lenguaje coloquial, y tuvimos también en cuenta una orientación para profesores de idioma sobre la pragmática y cómo reincindir sobre esta enseñanza de los coloquialismos en clase. Y a raíz de esto, pues abrieron otras puertas en futuras líneas de investigación, con otros estudios longitudinales para estudiar relación específica entre la motivación y la adquisición de los coloquialismos, comprobar si la duración de estancia de configuración en un país de habla hispana, pues también si esto repercute en su aprendizaje, y si otros estudios mixtos con estadística inferencial para determinar si la competencia del idioma realmente afecta en la adquisición de los coloquialismos. También se podrían triangular los datos con un texto de actuación. Bien, estas son las referencias bibliográficas que hemos utilizado en este estudio. Bien, pues con eso concluimos la ponencia de esta investigación. Muchas gracias por la oportunidad al Congreso de Lingüística Aplicada de Paraguay y nos vemos en otra ocasión. Muchísimas gracias por su atención.